La herramienta de borrar trazado elimina bordes y puntos de ancla con excedentes Existen varias formas para cortar trazados en ilustrador Y una de ellas es esta herramienta que está aquí, que es la herramienta de borrar trazado Voy a hacer un pequeño zoom aquí sobre la nube, estoy presionando control y barra espaciadora al mismo tiempo Y ahora barra espaciadora para moverme por el documento ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a borrar, pero si te das cuenta, no borra ¿Por qué no borra? Porque debo seleccionar el objeto Con control clic, haz seleccionar el objeto Y ahora tranquilamente puedes borrar sobre el trazado que está ahí sin ningún problema Si gustas puedes hacer esto, mira siempre trata de ir sobre el trazado que es algo interesante Me voy a dirigir a la siguiente mesa de trabajo Voy a hacer un zoom aquí sobre el círculo, lo voy a seleccionar con clic y arrastrar presionando la tecla de control Y también puedes cortarlo, mira como necesites De acuerdo obviamente al trabajo creativo que vayas a elaborar ¿Cómo lo vamos a hacer en texto? Asimismo lo seleccionamos con control clic, me voy a texto y obligatoriamente tienes que crearlo en contornos o convertir en curvas Voy a invertir los colores para que el relleno se convierta en un trazado Y asimismo voy a hacer un pequeño zoom Como está seleccionado simplemente el trazo, clic y arrastrar Ahora los usos que le puedes dar a esto realmente son bastante eternos, extensos y totalmente creativos Aquí terminamos nuestra lección Muchísimas gracias por estar siguiéndonos en este curso Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal Actives la campanita y nos vemos en la siguiente lección